Quiero compartir con ustedes la columna de opinión que esta semana escribí para el periódico El Espectador y que titulé Impuestos y no Caridad. Tenía varios temas entre el tintero para esta semana. El primero, el coincidente llamado de extremos democráticamente tóxicos a la desobediencia civil. Primero, y hace unos años, el de Uribe contra el gobierno de Santos y ahora el de Petro contra el gobierno de Duque. El segundo, la enorme contradicción en la advertencia del ministro de Salud, quien al paso que dice que lo peor está por venir avala jornadas sin IVA y la apertura de todo tipo de sectores, actividades o lugares, camino al pico epidemiológico. O el tercero, la nueva caída de Duque en las encuestas a pesar de su gran exposición mediática, por demás aburrida y hasta abusiva, mediante un programa de televisión en horario cuasi prime time, que al principio de la pandemia posiblemente fue necesario, pero que ahora no ve ni Juliana, su madre. He resistido a la tentación de escribir sobre alguno de esos temas, pues me acabo de sorprender gratamente, positivamente, con algo que me parece estructural y que hace parte de las cosas interesantes que en medio de la muerte y la desolación, esta pandemia podría dejarle como herencia al sueño de todos de alcanzar una sociedad más justa. Pues conservo la esperanza de que esta crisis genere un revolcón político, económico y social en el mundo. Espero que nos esté quedando claro que hay desigualdades inauditas y que ni el sistema político actual ni el sistema económico actual han logrado superar o solventar de manera éticamente admisible y que esos sistemas también, de una u otra manera, han ingresado a unidades de cuidado intensivo en esta época. Me gustaría que oyeran bien esto, abro comillas. No somos nosotros los que cuidamos a los enfermos en las salas de cuidados intensivos. No estamos conduciendo las ambulancias que llevarán a los enfermos a los hospitales. No estamos reabasteciendo los estantes de las tiendas de comestibles ni entregando alimentos puerta a puerta. Pero tenemos dinero. Mucho. Cierro comillas. Así empieza la carta de los autodenominados millonarios por la humanidad, un grupo de 83 millonarios que se ha dirigido esta semana a todos los ciudadanos del mundo, pero en especial a los gobiernos, pidiendo, quien lo creyera, modificaciones tributarias estructurales que los obligue a pagar muchísimos más impuestos. Dicen esos millonarios que, comillas, los líderes gubernamentales deben asumir la responsabilidad de recaudar los fondos que necesitamos y gastarlos de manera justa, a través de un aumento permanente de impuestos a las personas más ricas del planeta, cierro comillas, pues según ellos se hace necesario, en este momento, reequilibrar nuestro mundo antes de que sea demasiado tarde. Entienden también esos millonarios que los nefastos efectos del COVID-19 recaen sobre todos, pero con mayor rigor, sobre los más vulnerables de la sociedad. Dicen ellos, a diferencia de decenas de millones de personas en todo el mundo, no tenemos que preocuparnos por perder nuestros trabajos, nuestros hogares o nuestra capacidad de mantener nuestras familias. No estamos luchando en la primera línea de esta emergencia y es mucho menos probable que seamos sus víctimas. Reitero, dicen esos millonarios. Piden a los gobiernos que millonarios como ellos sean grabados, óigase bien, de forma inmediata, estructural y sobre todo permanente, no coyuntural. Los problemas del mundo, según ellos, cosa que comparto, no se resuelve con la caridad de los ricos, sino con sus impuestos. Algo contundente que ya sabíamos, pero que es confortable. Oírlo, no de quienes recaudan los impuestos, sino de quienes deben pagar esos impuestos. A muchos millonarios se les olvida ser generosos, pero a pocos se les olvida pagar sus impuestos. Que obvio, no pueden terminar en el bolsillo de los políticos al acecho de los dineros públicos, razón por la cual también es indispensable que cualquier modificación al sistema tributario esté absolutamente sincronizado con reformas estructurales en la férrea lucha contra la corrupción como una política de Estado, pues no de otra manera ello sería éticamente sostenible. Esa lucha hasta ahora ha sido imposible. Jamás la hemos logrado hacer de forma efectiva en Colombia, lo cual también constituye un gran reto en el inmediato futuro.